¿Cómo ubicarla en este contexto de los cambios y desafíos que usted plantea? ¿Cómo ubicarla en este contexto de los cambios y desafíos que usted plantea? ¿Cómo ubicarla en este contexto de los cambios y desafíos que usted plantea? Las universidades están en un reto de primer orden. Las universidades tenemos el reto de empujar por el desarrollo de una cultura política crítica, una cultura política democrática. Las formulaciones de un intelectual tan importante en Estados Unidos como Henry Giroux son muy relevantes. Él insiste en que la máquina de la desimaginación, es el concepto que él emplea, tiene dos pilares, los medios de comunicación y las universidades. Máquina de la desimaginación significa fuerzas que intentan invisibilizar la marcha de la barbarie, la devastación que produce la crisis ambiental, la destrucción que produce la crisis alimentaria, los peligros de destrucción que produce la crisis política. Por ejemplo, Estado de excepción, ahora en Ecuador es muy notorio, hay represión en las calles y los medios de comunicación intentan invisibilizar lo que acontece. Esto es lo que Henry Giroux llama la máquina de la desimaginación. Es muy fuerte que uno de los intelectuales más premiados por las universidades en Estados Unidos, Henry Giroux, diga que las universidades americanas son un pilar crucial de la máquina de la desimaginación. Las universidades en América Latina y muy notoriamente en México nacieron con un proyecto fundacional diferente, comprometido con el nacionalismo. En el siglo XXI tienen el reto de mantener en pie sus proyectos fundacionales y ser desarrolladas como espacios cruciales de la imaginación dialéctica. El debate plural, el debate democrático, la exploración de los grandes desafíos del siglo XXI, de la crisis ambiental, de la crisis alimentaria, de la pobreza global, de la crisis política. Todas estas problemáticas tienen que discutirse en perspectiva de la constitución de formas alternativas de Estado. La transición que México ha comenzado apenas es el punto de partida. Sin embargo, la universidad pública en el país atraviesa por una crisis muy importante. Hay que fortalecer a las instituciones de educación pública. Sí, por supuesto. Hay una crisis muy fuerte en el sistema educativo universitario nacional. En varios lugares puede verse de manera muy notoria. Porque ha habido un choque radical entre el proyecto fundacional de institutos que nacieron para estar al servicio del desarrollo del país y que fueron golpeadas por una especie de contraproyecto que la política neoliberal propulsó. Bueno, México tiene una tasa de ingresos de los jóvenes a la educación universitaria muy baja, 1.7 de cada 10. La escuela privada, la universidad privada se lleva 1.3. 3 de cada 10 entran a las universidades. No deberían entrar a las universidades privadas. Debería haber más espacios para que entraran a las universidades públicas. Pero es tan baja la tasa que hay países en Centroamérica que tienen una tasa de ingresos superior a la de México. Esto es una maldita vergüenza. Esto no debería estar sucediendo. No se puede tratar a la juventud nacional con el adiós. Pero no solo. Si una vez que se entra, en efecto, hay un problema de recursos, de financiamiento estratégico para la infraestructura, para la ampliación, de tal manera que la matrícula pueda ampliarse y diversificarse. Entonces, si hay un reto de primer orden que enfrentar, porque no puede ser la deuda externa, no puede ser el FOA, PROA, hacia donde se vayan los recursos, hay que canalizar recursos a la expansión de las universidades. Esto exige también que las universidades asuman el reto de convertirse crecientemente en espacios de imaginación dialéctica. El rechazo a la cultura crítica, el rechazo a la cultura democrática, no puede seguir en las universidades mexicanas. Es muy importante que las universidades mexicanas se abran crecientemente al pensamiento crítico, se abran crecientemente a la cultura democrática. Tienen que ser espacios en donde los grandes desafíos del México del siglo XXI se estén discutiendo con perspectiva de diseño de política de Estado alternativo. Es muy delicado el choque de proyectos de Estado que estamos teniendo en el mundo del siglo XXI. Hay Estados autoritarios, Brasil, hay Estados liberales, ojalá termine ganando el proyecto liberal en Argentina. Hay Estados contrahegemónicos, Bolivia, que es un ejemplo muy especial. El único país en América Latina que se le ha pasado creciendo promedio 4% del PIB en los últimos 10 años, es el más chiquito, Bolivia. Es impresionante, eso es política contrahegemónica. Estos debates tienen que darse en las universidades, donde hay que aplicar políticas de Estado alternativas, energéticas, tecnológicas, alimentarias, educativas, financieras, culturales, que tienen que ser desarrolladas para que intentemos construir un México mejor. Gracias. 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 Gracias.